Es un espacio además emblemático para poder instalar ahí las oficinas de lucha contra la trata y otros temas como pueden ser violencia de género y demás. Y hemos hecho, el concejal Cristian Dame se había hecho en octubre del año pasado una comunicación solicitándolo, luego de eso hicimos varias notas que hemos enviado al tribunal oral desde nuestro bloque que no fueron respondidas, entonces decidimos volver a presentar una comunicación que salga con el aval de todo el cuerpo para lograr esto. La intención es que el inmueble pase a manos del municipio e instalar allí algunas oficinas. Exactamente, sí. Esa es la intención que luego dispondrá el municipio el mejor uso respecto de esto, oficinas, salas para capacitaciones, bueno, todo lo que sea necesario y no esté cubierto en otros ámbitos, poder instalarlo allí. ¿Hubo algún tipo de respuesta desde la justicia federal ante estos reiterados pedidos tanto de la municipalidad como de los concejales? No, lamentablemente ninguna respuesta, por eso volvemos a hacerlo a través de una comunicación para que salga con el aval de todo el cuerpo, todos los partidos políticos pidiendo lo mismo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.